AgroSat es un dispositivo electrónico basado en GPS que instalado en un tractor nos informa de las zonas tratadas y de las zonas sin tratar. AgroSat está especialmente recomendado en abonadoras, tanto suspendidas como arrastradas, ya que nos permite mantener la distancia a la pasada anterior. También se puede utilizar en equipos de herbicida y otros aperos con elevado ancho de trabajo. AgroSat es un dispositivo electrónico que posee dos conexiones, una antena receptor a GPS y un cable de alimentación. AgroSat se coloca encima del salpicadero del tractor o en un lateral. La alimentación se conecta a una toma de 12 voltios de la batería del tractor. AgroSat también dispone de una antena imantada para fijarla en la parte superior externa de la cabina. En el panel de AgroSat destacan tres barras de luces. Una barra central de luces que corresponde a posiciones en el ancho de trabajo y dos barras laterales a ambos lados que corresponden a posiciones fuera del ancho de trabajo. La figura presente representa un tractor y el ancho de trabajo que está tratando. Tal y como vemos, la barra central representa posiciones dentro del ancho de trabajo y las barras laterales corresponden a posiciones fuera del ancho de trabajo. El funcionamiento de AgroSat se ve claramente en esta figura en la que existe un solapamiento del tratamiento ya que el tractor está demasiado arrimado a la pasada anterior. AgroSat lo muestra encendiendo luces del ancho de trabajo. Lo contrario sucede en esta otra figura en la que el tractorista se separa demasiado de la pasada anterior y deja una franja sin tratar. AgroSat lo muestra apagando luces de fuera del ancho de trabajo en el lado izquierdo que es el que se está tomando como referencia. La situación correcta se muestra ahora en esta otra figura en la que el tractorista se separa a la distancia programada de la pasada anterior. Ahora vemos que no se enciende ninguna luz del ancho de trabajo y todas las luces de fuera del ancho de trabajo del lado izquierdo por el que se está referenciando están encendidas. AgroSat es muy útil en parcelas de geometría irregular. La figura muestra un pequeño fragmento sin tratar y AgroSat deja sin encender las luces correspondientes a ese fragmento. AgroSat también permite programar un adelanto para que las luces hagan referencia a varios metros más adelante en la dirección de avance del tractor. En la situación que se muestra el tractorista está manteniendo la separación adecuada pero AgroSat le indica que tiene que empezar a girar porque si no en breve se la pará con la pasada anterior. AgroSat dispone de una tercera barra de luces para indicarle al tractorista que está llegando al cabecero previamente tratado. Inicialmente se ajusta al ancho de trabajo, se presiona el botón inicio y se comienza la aplicación. Dada la sencillez de funcionamiento de AgroSat, ya no será necesario pulsar ningún botón más durante toda la aplicación de la parcela. En la primera pasada el tractorista se referencia con los laterales de la parcela. Para el resto de las pasadas el tractorista se referencia mediante AgroSat. En el ejemplo el tractorista se referencia con respecto a su lado izquierdo. Si AgroSat muestra que está solapando, el tractorista gira a la derecha. Y si AgroSat muestra que deja una franja sin tratar, el tractorista gira a la izquierda. Vemos en el ejemplo que AgroSat te informa de que llegas al cabecero previamente tratado mediante la barra de luces de proximidad. Según te aproximas, se van encendiendo una a una las luces de la barra vertical hasta que se encienden las 10, momento en el cual estás en zona previamente tratada. Enseguida se me encenderán cuando llegue toda la fila. Ya están casi todas encendidas. Una vez en el cabecero, el tractorista deja de abonar. Se separa su ancho de trabajo a ojo, que en este caso son 25 metros, y vuelve a la pasada. 25 metros. Me marca solo lo de la izquierda porque estoy yendo por esta zona. Y ahora me marcaría. Una vez que está dando la pasada, AgroSat le informa de si se ha separado más o menos para que corrija y mantenga el ancho de trabajo. A ojo, pero luego ya el aparato te dice si te ha separado más o menos para que tú lo vayas corretiendo. Entonces nada, pues ya le estoy llevando por perfecto 25 metros con respecto a la pasada anterior. En el ejemplo, AgroSat muestra que el tractorista está abonando por una franja que cada vez se hace más estrecha. Y cuando al final esa pequeña franja se acaben de encender todas, sería...